Navegante en los trenes de su lado, con la vida que viva y con tu piel En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren En la vida que viva y con tu piel, recorrido cerca del tren las llamas y no afuera no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!